Se hizo una exposición de cinco emprendimientos por parte de emprendedores chocuanos, lo cual es una muestra importante de lo que se está haciendo actualmente en la ciudad de Quibdó y de lo que refuerza la necesidad de confiar en el departamento del Chocó y de todo el Pacífico. Es importante también que se den cuenta que en el Chocó y en Quibdó no solo somos música y deporte, también existe tecnología, tenemos a nuestro productor de cine, una diseñadora de moda, tenemos productos alimenticios a base de frutas chocuanas, tenemos las galletas de anas y tenemos una muestra pesanal muy bonita de la chocuanita. Anester prepara galletas y tortas hace más de 10 años con frutos de su región con alto valor nutricional, pero hace tres años se pudo constituir como empresa. Los productos de la región que se utilizan son chontaduro, achí, ñame, árbol del pan, jengibre, pococho, café, borojó. De hecho, en esta mañana traemos una torta de borojó y una torta de árbol del pan, traemos torta de naranja y cucas. Muy bien. Bueno, ¿por qué decidió usted emprender por este lado de la comida? Bueno, yo soy tecnóloga en procesamiento de alimentos y terminar la tecnología en procesamiento de alimentos es colocarme a pensar qué voy a hacer después de eso. Entonces, tengo cuatro tecnologías, que está fruver, cárnicos, está lácteos y está la parte de panificación. Pues me pareció muy fácil ir a la faceta de conseguir en la plaza de mercado productos de bajos recursos, pero con alto valor nutricional. Y eso fue lo que yo hice, empezar a hacer harinas. Harinas. De cada uno de esos productos saco harinas y de esas harinas se hacen las galletas. La Chocuanita es una organización que lleva tres años en el mercado, administrado por Rosauri Nestrosa, ingeniera financiera que quiso apostarle a la artesanía. Inclusive la primera y única tienda online del departamento del Chocó, que ofrece más que un producto cultura, que ofrece diversidad, que ofrece eso bonito del Chocó, una narrativa distinta mediante productos hechos a mano por mujeres indígenas y afro de nuestro departamento. ¿Por qué nace precisamente, porque los emprendedores dicen empezamos buscando lo primero, un local, pero usted lo hizo al contrario? ¿Por qué hacerlo así? Hacerlo de esa manera porque estaba en los medios digitales en ese momento, en todo su boom. Es el momento en el que empiezo a ver cómo tiendas online empiezan a crecer o empiezan a mostrar sus productos, pero sentía que eso que yo veía en esas redes sociales como Instagram o Facebook, algo estaba faltando, estaba faltando la representación de ese pacífico, estaba faltando ese color, esa cultura de nuestros indígenas en vera, de nuestros indígenas cuna, de las mujeres afrocolombianas, estaba faltando ahí. Qué bueno conectar lo que yo veía y con lo que yo había crecido esa artesanía de mi localidad o de mi región o comunidad, enlazándola con alguien de otra parte mediante un solo clic, derrumbando esas barreras. Entonces fue ahí donde tuve como esa oportunidad de hacerlo de esta forma. Cristian Alberto, desde que estaba en la universidad haciendo su especialización, junto a otros compañeros, pensaban en qué podrían transformar los frutos autóctonos del Pacífico. Hicieron pruebas de vinos, otros licores, salsas, y al final, después de varias determinaciones, escogieron helados artesanales. Gran parte del tema es poder lograr que la gente quiera el producto, que la gente lo pruebe, que la gente le guste. Y en cuanto a temas de confianza, creo que el tema más impactante era lograr que el campesino volviera a confiar en que nosotros como emprendimiento podríamos jalonar realmente en campo, podríamos comercializar los productos de ellos y que volvieran otras al campo a poder cultivar, a poder generar nuevamente los productos que estaban un poco desapareciendo de nuestra gastronomía, para así poder transformarlos y demostrar un poco más que a través de lo local se puede generar valor comercial y también emprendimiento y también bienestar económico. Esta fue solo una pequeña muestra de las más de 100 microempresas y emprendedores que pertenecen a la Ruta de la Confianza y que están funcionando en la ciudad de Quibdó, apoyados por el programa Alianza para la Reconciliación.